Lectura del documento preparatorio del Sínodo 2021-2023. Este último capítulo trata de las diversas articulaciones de la sinodalidad, que se va a desarrollar en 10 puntos, el número 30. Para ayudar a hacer emerger las experiencias y para contribuir de manera más enriquecedora a la consulta, indicamos aquí, a continuación, 10 núcleos temáticos que articulan diversos aspectos de la sinodalidad vivida. Deberán ser adaptados a los diversos contextos locales y, en cada caso, integrados, explicitados, simplificados y profundizados, prestando particular atención a quienes tienen más dificultad en participar y responder. El Bademekum, que acompaña este documento preparatorio, ofrece al respecto instrumentos, caminos y sugerencias para que los diversos núcleos de preguntas inspiren concretamente momentos de oración, formación, reflexión e intercambio. Pueden ir a la página del vatican.va, que está dedicada y tiene una sección especial para el Sínodo, para encontrar también el Bademekum al que se refiere, que es un instrumento de trabajo que puede ayudar en esta consulta. Vamos ahora a estos 10 puntos, que son las diversas articulaciones de la sinodalidad. Punto 1. Los compañeros de viaje. En la iglesia y en la sociedad, estamos en el mismo camino, uno al lado del otro. En la propia iglesia local, ¿quiénes son los que caminan juntos? Cuando decimos nuestra iglesia, ¿quiénes forman parte de ella? ¿Quién nos pide caminar juntos? ¿Quiénes son los compañeros de viaje, considerando también los que están fuera del perímetro eclesial? ¿Qué personas o grupos son dejados al margen, expresamente o de hecho? Segundo punto. Escuchar. La escucha es el primer paso, pero exige tener una mente y un corazón abiertos, sin prejuicios. ¿Hacia quiénes se encuentra en deuda de escucha nuestra iglesia particular? ¿Cómo son escuchados los laicos, en particular los jóvenes y las mujeres? ¿Cómo integramos las aportaciones de consagradas y consagrados? ¿Qué espacio tiene la voz de las minorías, de los descartados y de los excluidos? ¿Logramos identificar prejuicios y estereotipos que obstaculizan nuestra escucha? ¿Cómo escuchamos el contexto social y cultural en que vivimos? Punto 3. Tomar la palabra Todos están invitados a hablar con valentía y parresía, es decir, integrando libertad, verdad y caridad. ¿Cómo promovemos dentro de la comunidad y de sus organismos un estilo de comunicación libre y auténtica, sin dobleces y oportunismos? ¿Y ante la sociedad de la cual formamos parte? ¿Cuándo y cómo logramos decir lo que realmente tenemos en el corazón? ¿Cómo funciona la relación con el sistema de los medios de comunicación, no sólo los medios católicos? ¿Quién habla en nombre de la comunidad cristiana y cómo es elegido? Cuarto punto Celebrar Caminar juntos sólo es posible sobre la base de la escucha comunitaria de la palabra y de la celebración de la Eucaristía. ¿Cómo inspiran y orientan efectivamente nuestro caminar juntos, la oración y la celebración litúrgica? ¿Cómo inspiran las decisiones más importantes? ¿Cómo promovemos la participación activa de todos los fieles en la liturgia y en el ejercicio de la función de santificación? ¿Qué espacio se da al ejercicio de los ministerios del lectorado y del acolitado? Quinto punto Corresponsables en la misión La sinodalidad está al servicio de la misión de la Iglesia en la que todos sus miembros están llamados a participar. Dado que todos somos discípulos misioneros, ¿en qué modo se convoca a cada bautizado para ser protagonista de la misión? ¿Cómo sostiene la comunidad a sus propios miembros empeñados en un servicio en la sociedad? En el compromiso social y político, en la investigación científica y en la enseñanza, en la promoción de la justicia social, en la tutela de los derechos humanos y en el cuidado de la casa común, etcétera, etcétera. ¿Cómo los ayuda a vivir estos empeños desde una perspectiva misionera? ¿Cómo se realiza el discernimiento sobre las opciones que se refieren a la misión y a quien participa en ella? ¿Cómo se han integrado y adaptado las diversas tradiciones en materia de estilo sinodal que constituyen el patrimonio de muchas iglesias, en particular las orientales, en vista de un eficaz testimonio cristiano? ¿Cómo funciona la colaboración en los territorios donde están presentes diferentes iglesias sui iuris diversas? Sexto punto. Dialogar en la iglesia y en la sociedad. El diálogo es un camino de perseverancia que comprende también silencios y sufrimientos, pero que es capaz de recoger la experiencia de las personas y de los pueblos. ¿Cuáles son los lugares y las modalidades de diálogo dentro de nuestra iglesia particular? ¿Cómo se afrontan las divergencias de visiones, los conflictos y las dificultades? ¿Cómo promovemos la colaboración con las diócesis vecinas, con y entre las comunidades religiosas presentes en el territorio, con y entre las asociaciones y movimientos laicales, etcétera? ¿Qué experiencias de diálogo y de tarea compartida llevamos adelante con los creyentes de otras religiones y con los que no creen? ¿Cómo dialoga la iglesia y cómo aprende de otras instancias de la sociedad, el mundo de la política, de la economía, de la cultura, de la sociedad civil, de los pobres? El diálogo entre los cristianos de diversas confesiones, unidos por un solo bautismo, tiene un puesto particular en el camino sinodal. ¿Qué relaciones mantenemos con los hermanos y las hermanas de las otras confesiones cristianas? ¿A qué ámbitos se refieren? ¿Qué frutos hemos obtenido de este caminar juntos? ¿Cuáles son las dificultades? Punto octavo Autoridad y participación Una iglesia sinodal es una iglesia participativa y corresponsable. ¿Cómo se identifican los objetivos que deben alcanzarse, el camino para lograrlos y los pasos que hay que dar? ¿Cómo se ejerce la autoridad dentro de nuestra iglesia particular? ¿Cuáles son las modalidades de trabajo en equipo y de corresponsabilidad? ¿Cómo se promueven los ministerios laicales y la asunción de responsabilidad por parte de los fieles? Noveno punto Discernir y decidir En un estilo sinodal se decide por discernimiento sobre la base de un consenso que nace de la común obediencia al espíritu. ¿Con qué procedimientos y con qué métodos discernimos juntos y tomamos decisiones? ¿Cómo se pueden mejorar? ¿Cómo promovemos la participación en las decisiones dentro de comunidades jerárquicamente estructuradas? ¿Cómo articulamos la fase de la consulta con la fase deliberativa, el proceso de decisión? Decisión making con el momento de la toma de decisiones Decisión taking ¿En qué modo y con qué instrumentos promovemos la transparencia y la responsabilidad? Accountability Punto 10 Formarse en la sinodalidad La espiritualidad del caminar juntos Está destinada a ser un principio educativo para la formación de la persona humana y del cristiano, de las familias y de las comunidades. ¿Cómo formamos las personas, en particular aquellas que tienen funciones de responsabilidad dentro de la comunidad cristiana, para hacerlas más capaces de caminar juntos, escucharse recíprocamente y dialogar? ¿Qué formación ofrecemos para el discernimiento y para el ejercicio de la autoridad? ¿Qué instrumentos nos ayudan a leer las dinámicas de la cultura en la cual estamos inmersos y el impacto que ellas tienen sobre nuestro estilo de iglesia? Finalmente, como conclusión, vamos a leer este espacio titulado Para contribuir a la consultación Es el número 31 El objetivo de la primera fase del Camino Sinodal es favorecer un amplio proceso de consulta para recoger la riqueza de las experiencias de sinodalidad vividas, con sus diferentes articulaciones y matices, Implicando a los pastores y a los fieles de las iglesias particulares, en todos los diversos niveles, a través de medios más adecuados según las específicas realidades locales. La consulta, coordinada por el obispo, está dirigida a los presbíteros, a los diáconos y a los fieles laicos de sus iglesias, tanto individualmente como asociados, sin descuidar las preciosas aportaciones que pueden venir de los consagrados y consagradas. De modo particular, se pide la aportación de los organismos de participación de las iglesias particulares, especialmente el consejo presbiteral y el consejo pastoral, a partir de los cuales, verdaderamente, puede comenzar a tomar forma una iglesia sinodal. Será igualmente valiosa la contribución de las otras realidades eclesiales a las que se enviará el documento preparatorio, como también de aquellos que deseen enviar directamente su propia aportación. Finalmente, será de fundamental importancia que encuentre espacio también la voz de los pobres y de los excluidos, no solamente de quien tiene algún rol o responsabilidad dentro de las iglesias particulares. Número 32. La síntesis que cada una de las iglesias particulares elaborará al final de este trabajo de escucha y discernimiento, constituirá su aportación al camino de la Iglesia universal. Para hacer más fáciles y sostenibles las fases sucesivas del camino, es importante tratar de condensar los frutos de la oración y de la reflexión en una síntesis de unas diez páginas al máximo. Si fuera necesario, para contextualizarlas o explicarlas mejor, se podrán adjuntar otros textos como anexos. Recordamos que la finalidad del sínodo, y por lo tanto de esta consulta, no es producir documentos, sino hacer que germinen sueños, suscitar profecías y visiones, hacer florecer esperanzas, estimular la confianza, vendar heridas, entretejer relaciones, resucitar una aurora de esperanza, aprender unos de otros y crear un imaginario positivo que ilumine las mentes, enardezca los corazones, dé fuerza a las manos. Y aquí finaliza esta lectura del documento preparatorio del sínodo 2021-2023, por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Como han visto todos ustedes, la finalidad es suscitar sueños, suscitar esperanzas, estimular la confianza. No se trata de esa negatividad que muchos están distribuyendo por las redes sociales, poniendo a la iglesia en un momento de crisis, tal que parece que ya está en los últimos momentos. Aquí se trata de resucitarla. Aquí se trata de poner, como dice el documento, y de crear un imaginario positivo, para que enardezca los corazones, no para que los hunda o los entristezca o los desanime. Para que dé fuerzas a las manos, es decir, para que nos pongamos a actuar juntos. Ojalá que en nuestra parroquia de San Patricio, así como en todas las comunidades cristianas, se pongan manos a la obra, empezando por la invocación al Espíritu Santo. Bendiciones y que sea de mucho provecho. Manos a la obra. Ahora, empecemos orando.